¡Familia! Es seguro que ya no Vamos, no subestimes mi historia De las derrotas aprendes A creer en las victorias Sin agua y guapo Todo el mundo sabe, mi hermano Que tiembla la tierra Donde pisan los cubanos ¡Ah, Sere! No te confundas Yo soñé jugar en la grande Y ese sueño no cumplí Es que no importa Donde ahora estoy viviendo Lo que importa es ser cubano, rey hoyo de nacimiento Y ahora que estamos aquí, no hay espacio pa' tristezas Las carnes sobre la mesa, ya ya no sé, si alguna pueda ganar Pero el coro de mi cuba si me lo voy a llevar Corre de un pin para allá, dejada sin saña No me rompa el equilibrio con tu maravalla Yo sé quién soy, sé quién tú eres, dónde tú estás, haceré que volar Corre de un pin para allá, dejada sin saña No me rompa el equilibrio con tu maravalla Mi pin a ser encendido, tú va a tener emocionada Que el juego no se acaba hasta que se acaba Corre de un pin para allá, dejada sin saña No me rompa el equilibrio con tu maravalla No me rompa el equilibrio con tu maravalla No me subestime, que mi sangre se calienta Corre de un pin para allá, dejada sin saña No me rompa el equilibrio con tu maravalla Traigo un mar de sentimientos y de valentía a un tsunami Voy bajando pa' Miami a darle honrón a Otani Calla, pa' Miami a darle honrar Dale que vengo a romper el cuerpo ¡Vaya! Calla, pa' Miami a darle honrar con tu maravalla No se me da Calla, pa' Miami a darle honrar con tu maravalla No se me da, 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 no se me da Calla, pa' Miami a darle honrar con tu maravalla No se me da, no se me da, no se me da, no se me da Calla, pa' Miami a darle honrar con tu maravalla Pero dale eso a mí No tengo un condón, pero no me sentí a hacer Bueno, para mi gente el pelotazo Yo hango en Miami En Tenaito Y en Mael, Canadá De la Oya Arrea, bonito No me sentí a hacer Si soy yo, otra vez Tu mismísima pesadilla ¡Suscríbete al canal!